¡Aquí está la legítima Asamblea Nacional, que claro que asume su responsabilidad y la va a asumir! También el llamado es a ustedes. Así que, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, nadie tiene duda de que Maduro es un usurpador. Nadie tiene duda de la trayectoria además que ha dado la Asamblea Nacional en el abandono de cargo, en el antejuicio de mérito, en la necesidad de cada uno de los elementos y que hoy termina el desmontaje de derechos con la usurpación. Asumiendo nuestro deber y el 333 de nuestra Constitución, que toda autoridad investida o no debe colaborar con restablecer el orden de derechos, la Constitución. Invocamos entonces a todo el pueblo, asumiendo como presidente de la Asamblea Nacional Legítima del Pueblo de Venezuela las competencias y representación del pueblo, del Estado de Venezuela. ¡Claro que sí! Tenemos, apegándonos a la Constitución, apegándonos al elemento del 233, 350, 333, asumir claro las competencias de la encargaduría de una Presidencia de la República, porque lo dice nuestra Constitución. Ahora, 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 es suficiente apegarnos a la Constitución. Es suficiente apegarnos a la Constitución en dictadura. Entonces debe ser el pueblo de Venezuela, las Fuerzas Armadas, la Comunidad Internacional que nos lleve a asumir claramente el mandato que no vamos a escurrir, que vamos a ejercer. Convocamos a todo el pueblo de Venezuela. Asumimos entonces la convocatoria a las Fuerzas Armadas, a la Comunidad Internacional, al ejercicio de los artículos en la Constitución, 333, 3 se encuentra, y 233 para ejercer mandato y convocamos al pueblo de Venezuela, no a una única movilización, sino poner poco, poner hito, porque somos democracia, y celebro estas letras, el pueblo reunido en la calle, el pueblo originario. Convocamos al pueblo, a la calle, al 23 de enero, a una gran movilización en todos los rincones de Venezuela. Es la única actividad, no, estaremos ahí acompañando a las enfermeras. La lucha de uno, es la lucha de todos. Pueblo de Venezuela, ¿se puede o no se puede? ¡Sí se puede! Cese de insurvación, gobierno de transición y elecciones libres, ¡claro que se puede! ¡Dios lo bendiga! ¡Fuerza y fe! ¡Vamos para adelante! Desde la sede de la Organización de Estados Americanos, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, se dirige a la nación venezolana, con ocasión al pronunciamiento emitido por el diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, donde ha manifestado asumir sus obligaciones como encargado de la presidencia de la República. El Tribunal Supremo de Justicia ratifica el reconocimiento al presidente de la República encargado como la máxima autoridad del Ejecutivo Nacional y le manifiesta, tanto al presidente encargado como a toda la nación, que el Tribunal Supremo de Justicia va a continuar trabajando bajo el principio del deber de colaboración con los otros poderes legítimos en Venezuela y con la finalidad de promover y lograr la consolidación de la liberación de nuestro país, el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. Cada uno de los magistrados que integran esta máxima autoridad judicial ratifican su compromiso con el pueblo de Venezuela, así como la lucha por la justicia y por la democracia. Seguimos el rumbo a la libertad de nuestra nación. Se atreve a declarar a unos señores que se reúnen en Miami como el Tribunal Supremo legítimo de Venezuela. Esos señores en Miami son la máxima autoridad en materia judicial en nuestro país y son los que deciden los conflictos entre los poderes públicos venezolanos y quienes son y si son quienes interpretan la constitución de Venezuela. ¿Ustedes creen que nuestro pueblo acepta voluntariamente la autoridad de su señora de Miami? La pregunta ofende. Pero esa es la supuesta capacidad que estos países creen tener sobre nuestro pueblo. Ellos creen que pueden imponernos un gobierno títere de Miami no hay ley internacional que pueda sostener esto. Solo el desvarío de un grupo de estados forajidos que pretende pisotear la voluntad del pueblo venezolano. La soberanía radica en la nación, la soberanía radica en el pueblo. El soberano es el pueblo de Venezuela y solamente la democracia pueden asegurar al pueblo el ejercicio a la soberanía. Es ahora el momento para la democracia en Venezuela. Es ahora el momento para que Venezuela y la comunidad internacional actúen en sintonía pensando en el interés mayor del pueblo venezolano y la reinstalación de sus derechos humanos básicos y de la democracia. Nos sentimos honrados de ser secretario general de esta OEA. Nos sentimos honrados de haber asistido a esta sesión y a la aprobación de esta resolución que declara la ilegitimidad absoluta de Maduro. Siendo ahora la Asamblea Nacional el único poder del Estado legítimo que fue electo por voto popular, la representación del Estado recae sobre la misma. Como se ha señalado en el marco de la Asamblea Nacional ante el nuevo periodo presidencial que se inicia no existe presidente electo que pueda asumir la presidencia mediante juramento ante la Asamblea Nacional el 10 de enero de 2019. Es importante en este caso ceñirse estrictamente a la Constitución y específicamente a lo que señala su artículo 233. la Secretaría General solamente apoyará lo que se apoya en la letra y el espíritu de la Constitución. En este sentido hago mía la declaración del Grupo de Lima. Quiero resaltar también que la declaración del Grupo de Lima es enteramente consistente con la normativa interamericana pues son las resoluciones 10.78 y 29.19 y la que se prueba hoy las cuales señalaron la alteración del orden constitucional de Venezuela y la legitimidad de la elección del 20 de mayo. Cualquier decisión institucional cualquier mecanismo de diálogo cualquier esfuerzo hacia adelante definitivamente debe apegarse al respeto del derecho interamericano y de estas resoluciones. agradezco a usted señor presidente la conducción de esta sesión. Gracias. Tiene la palabra el señor embajador de Estados Unidos. Gracias. Gracias señor presidente. Based on yesterday's permanent council resolution that passed not recognizing the legitimacy of the dictator Nicolas Maduro's new term I'm not sure if the delegation from Venezuela has the legal authority to address the permanent council and I would like for a juridical opinion. Obviously it probably won't take place at this point at this session but I think for future sessions it's very important to clarify that point. Thank you. Muchas gracias señor presidente. El único modo de impedir a Venezuela ejercer su derecho como estado miembro es a través de la aplicación de la carta democrática y esto no ha ocurrido. Los derechos de Venezuela como estado miembro no han sido afectados. Una resolución que usa una figura inexistente en la carta de la OEA y en la carta democrática interamericana no puede tener efecto sobre los derechos de Venezuela como un estado pleno. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora embajadora de Argentina. Sí señor presidente mis señas tenían que ver porque era raíz de la intervención de Venezuela y aprovechar entonces para apoyar la moción de Estados Unidos porque no me queda claro con respecto a la resolución que salió ayer de este recinto cuál desde dónde habla la representante de Venezuela pero y también hay una insistencia a parte de Venezuela con respecto a la participación de ellos en este organismo y también hay dudas que me surgen con respecto a la cuota también que configura estar aquí entonces como tengo muchas dudas me gustaría que en la próxima sesión o cuando se pueda tengamos una consulta jurídica con respecto a la situación de Venezuela en este organismo. Muchas gracias. Quiero también resaltar que esa posición de la OEA valida que todos los países del hemisferio que defendemos la democracia nos unamos en una sola voz para proteger a esa asamblea nacional para que el mundo entero rechace la dictadura y para que la dictadura quede como deben quedar las dictaduras aislaras en el entorno internacional. La dictadura de Venezuela ha sido oprobiosa ha ser senado todas y cada una de las libertades individuales ha fracturado los poderes públicos y creo que el deber de los países que somos signatarios y defensores de la Carta Democrática Interamericana es obrar con la línea que trazó hoy la organización de Estados Americanos y que en una votación importante mostró que estamos todos comprometidos con la defensa de la democracia. Me gustaría conocer presidente fue juramentado ayer ante el Tribunal Supremo de Justicia segundo mandato constitucional nos gustaría conocer usted denunciaba un golpe de estado en marcha la intolerancia política orquestada desde Washington ¿cómo está Venezuela en estos momentos? Bueno primero que hemos tenido un día maravilloso exitoso ayer 10 de enero con la participación masiva plena del pueblo impresionante las movilizaciones populares que se dieron en todo el país no solamente la que vimos en la avenida varal en el centro de Caracas en Caracas alrededor del Tribunal Supremo de Justicia en la academia militar que fue el pueblo también sino que después yo me puse a chequear ya en la tarde noche y en todo el país hubo movilizaciones importantes es muy importante que el pueblo se mantenga movilizado el pueblo movilizado es la garantía de paz de estabilidad de tranquilidad es la vacuna contra cualquier proceso de desestabilización cualquier aventura cualquier locura ¿no? mientras nosotros estamos trabajando todo el tiempo como estamos trabajando hay mentes locas mentes improvisadas mentes inmaduras que están a la cabeza de la oposición y viendo a ver que inventan desesperados llenos de contradicciones de locura la mejor vacuna frente a las mentes inmaduras y alocadas la mejor vacuna es el pueblo movilizado presidente me gustaría conocer en torno al grupo de lima la rectificación de algunos países ¿ha habido respuesta? ya la cancillería informará sobre eso varios países del cartel de lima han rectificado por escrito esperemos que nuestro canciller reciba están corriendo las 48 horas cuando terminen pero en esas primeras horas ya tenemos varias notas diplomáticas oficiales de varios países del cartel de lima que han rectificado presidente usted se ha jurado en el día de ayer como ya sabemos pero se esperaba que asumiera supuestamente la asamblea nacional la presidencia interina porque dicen que usted es un usurpador frente a esto pareciera haber un golpe de estado en twitter en las redes sociales un golpe de estado el golpe tuitero el golpe tuitero y el golpe también del reconocimiento de la OEA y tal a Juan Guaidó como supuestamente presidente interino frente a esto que escenario se está manejando que se va a hacer yo le digo al pueblo de Venezuela ya tenemos muchas experiencias de estas características verdad esto es un show para tratar de jugar a la desestabilización pareciera un grupo de muchachitos que han tomado el control de la oposición y ahora quieren jugar a la desestabilización otra vez es el mismo grupo que dirigió las guarimbas y todos los días van a sacar un show nuevo y se reúnen en la noche a planificar para ver cuál es el show del otro día nosotros no nos apeguemos a los shows cuántas veces nos dijeron del presidente Hugo Chávez que era ilegítimo que era un dictador que era usurpador cuántas veces nos han dicho de Maduro que soy un presidente no sé qué usurpador etcétera ya basta cuántas veces entre comillas jugando a la política de manera inconstitucional pretendieron destituirme en el 2016 2017 no allá ellos con su show y su juego y su burla porque se burlan de su propia gente acá nosotros con nuestro trabajo tenemos mucho trabajo por Venezuela mucho trabajo hay mucho trabajo yo llamo a Venezuela al pueblo de Venezuela a la movilización al trabajo y a mantenerse serio vamos a ser serios en el trabajo diario esa es la mayor importancia yo seguiré cumpliendo mis funciones para los que ustedes me eligieron